Estamos felices y queremos que la casa tenga el uso que le van a dar la Intendencia. Nosotros en este momento hubiéramos dicho, bueno, lo que pasó ya está. Estamos disfrutando de esto. Que Escribanía venga, nos facilite hacer toda esta escritura. Y ahora para adelante, pensando que el señor Intendente, las autoridades que estén, hagan un proyecto interesante para la comunidad de Torkins. Toda la vida hemos estado involucradas en la cultura y nos da mucho placer que se siga dando esto. Y bueno, vos también tenés que ver, porque la primera persona que vino a decirme un día que te interesaba la casa también, que esta casa era un patrimonio cultural y eras vos. Así que están todos involucrados al señor Intendente. Obviamente le tenemos que agradecer por su amabilidad, su gestión. Y también a todas las autoridades, al Consejo Legislativo, al Poder Legislativo que ha aprobado. Y bueno, creemos que esto va a ser bueno para la comunidad de Torkins. Y nosotros siempre queremos lo mejor para Torkins. Y si podemos trabajar todos juntos, mejor. Bueno, Alicia, decía Estela el tema de siempre vinculados a la cultura. Bueno, evidentemente el doctor Rodríguez estuvo siempre vinculado a la cultura y este lugar lo va a seguir estando. Del año 52 están las fotos en la inauguración de la biblioteca y allá estoy yo, muy chiquita. Sabemos que la lucha por la cultura es difícil. Pero también sabemos que por difíciles que resulten las cosas, una vez que se empiezan, después siguen. Después ya está, ya se tomó la decisión, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la decisión de decidir. Esto es un espacio para la cultura que ha tenido el señor Intendente, ¿no es cierto? Y después sigue. Y para nosotros es... Qué mejor destino, ¿no? Qué mejor destino que haya chicos allí estudiando, disfrutando, frente a la plaza, en un lugar tan lindo de Torkins, ¿no? A nosotros nos parece que es la continuación de lo que uno se lo pasó hablando, oyendo toda la vida, la lucha por la cultura en las comunidades rurales. Esa era la frase clásica. La lucha por la cultura en las comunidades rurales. Y la continúan. Y eso es lo lindo. Se va a dar una mezcla de... Y eso es lo lindo. Una mezcla de añoranza con una mirada optimista hacia el futuro. No, no, no. El mensaje está. Siguió la comunidad de Torkins. A ver, digámoslo de una vez. Un teatro y una biblioteca arrancaron en la fundación de Torkins, ¿eh? O sea, la cultura pesó en los primeros de Torkins. No hay teatros como el de acá. Eso también es cierto. Y bueno, ahí sigue esta línea cultural. Y eso es bueno. Va a seguir ahora preparando chicos. ¿No es cierto? Creo, no sé. De así la responsabilidad de nuestras generaciones de seguir preservando todo esto. Y vos les tenés que poner un ambiente cómodo, confortable, agradable para que estén. Ese es el compromiso, creo. Los profesores hoy día están. No es como antes. Ahora conseguís, profesores, de lo que necesites para las actividades culturales, artísticas, sobre todo. Bueno, Intendente, este es el legado, si se quiere, si se me permite el término, que este y otros gobiernos también deberán darle continuidad. Y eso es lo que uno sueña, ¿no? Por eso la importancia de que el inmueble sea propiedad del municipio, porque es la piedra fundamental para todo lo que después uno puede proyectar teniendo la propiedad del inmueble. Y mientras escuchaba a Liz y a Estela, recordamos la presencia también de la Orquesta Escuela, la posibilidad de que generando un espacio cultural en esta casa, nosotros vamos a poder reutilizar la actual Casa de la Cultura para crear la Comisaría de la Mujer, con un fil también absolutamente loable y noble para nuestra comunidad. Así que es innumerable la cantidad de acciones que se van a poder desarrollar. Desde la gestión de gobierno para la cultura, la educación y el resguardo de nuestra comunidad a partir de la firma de esta escritura que hoy vamos a estar haciendo. Por eso es un momento fundacional donde se mezclan emociones, donde sabemos que hemos tenido algún apoyo extra para los que somos creyentes. Así que bueno, las cosas se dieron a pesar de, como vos decías, de algunos intercambios o diferencias de opiniones con vecinos de la comunidad. Vamos para adelante, esto es importante y es la piedra fundamental para muchas cosas buenas para Torquets. ¡Suscríbete al canal!